Somos tu voz. Bueno, vamos a compartir en los próximos minutos una experiencia que une, como pudiera decir uno, incluso lo mejor de dos mundos. Dos grandes íconos culturales de lo que significa ser venezolano. Por un lado, las maracas, que son no solo venezolanas, pero de mucho corazón, también son universales. Y por el otro lado, el béisbol, que igualmente tampoco que sea venezolano, pero ambas cosas las llevamos muy adentro de nuestra piel, cada uno de los que hacemos vida en el país. De alguna manera, tenemos un aire de venezolanidad. Por eso me encanta mostrarles este proyecto que se llama Cosmos Maracas. Y para ello está con nosotros Gastón Jalef. Gracias por atendernos, Gastón. ¿Cómo estás? No, gracias a vos Jesús. Gracias por darme el tiempo, la posibilidad de contar mi creación y este intercambio cultural. Que bueno, les cuento que las Cosmos nacen de mi recorrido como músico, investigador, apasionado de la música tradicional de distintas regiones del mundo, con el cual descubrí la relación íntima entre la esfera, el movimiento, la mano y el sonido. Yo vengo de la música y el deporte. Cosmos, por eso es innovadora, porque lleva a explorar las infinitas posibilidades creativas, más allá de que respeta lo tradicional, con un sonido de alta calidad, es un instrumento con diseño, pero que otorga a la técnica nuevas posibilidades. Es además un valor que otorga el vínculo instintivo del ser humano con la pelota y lo circular a través del juego, es darle libertad al movimiento y a la ejecución. Las Cosmos maracas, como verán acá, son cómodas, ergonómicas, ligeras, se pueden llevar a todos lados. Su fabricación en cuero premium argentino las hace un instrumento lindo estéticamente, resistente, que además se embellece con el uso. Yo mantengo una labor de la difusión de la maraca como instrumento y creo en la economía circular. Por eso, al adquirir un instrumento que está empacado en cartón y plástico reciclado, totalmente reciclado, se colabora con ambas cosas. Así que bueno, un poquito es eso Cosmos como marca referente en el diseño, en la producción, en la difusión y promoción de una nueva generación de instrumentos que vinculan al juego y la libertad de movimiento, con la creación e interpretación artística. Uno te oye hablando y pudiera pensar que ese amor tuyo por la música y por el deporte, con tu tono, con tu entonación, pudiera haber sido un bandoleón con una pelota de fútbol. Ahora, ¿por qué béisbol y maracas? ¿Por qué béisbol y maracas? Explícanos. En realidad viene desde, se me vino la geometría sagrada, el infinito. La pelota de tenis también tiene este diseño y yo quise como emular la maraca con los elementos que podía encontrar acá en Argentina. Sabía que la tapara, me iba a tardar años, tenía que ver si el clima se daba. Entonces se me ocurrió, como percusionista que soy, empezar a trabajarlo y a ver entre ensayo y error con el cuero. Si yo sabía que si el cuero lo mojo y lo moldeo, toma la forma. Bueno, y empecé a hacer prototipos, hubo muchos repulgues, que como le dicen el repulgue a la empanada, acá en Argentina, no estaba contento hasta que fui encontrando el diseño de mucho prueba y error, prueba y error, que me tomó como un año y pico, hasta que logré plasmar la creación, el producto. Listo, las hago de dos tipos de cuero, el cuero equino y cuero de vaca. El de vaca yo lo promociono como un instrumento para también el mundo del malabar, porque se te puede caer y digamos la obsolescencia programada acá no juega, es un instrumento que no se rompe, no se aboya y tiene un sonido de calidad total, porque encontré entre las mostacillas que uso, entre vidrio y plástico, con el vidrio le saco los graves al instrumento y con el plástico le saco los agudos. Encontré un balance ahí que generó un sonido de calidad. Tengo tres modelos que tienen que ver con el diámetro de la esfera, que son las Cosmos 5, que las tengo acá. Son pequeñitas, que tienen que ver con el diámetro, las Cosmos 7 y las Cosmos 9 del cuero equino y el cuero vacuno. Y también estoy investigando, sigo creando, es que este es un instrumento que se llama salato o cascás, desde la costa oeste de África, son unas semillas que tienen adentro sus corpúsculos, y yo las hice de madera torneada. Entonces empiezo a trabajar un poco una Cosmos. Y juego, juego. Esto se llama al juego, a lo lúdico, a la infancia feliz, a todo ser que se quiera acercar a desarrollar su psicomotricidad, el espacio-tiempo. O invita al juego. Digamos, mi meta es poder lograr que Cosmos se conozca y se utilice como instrumento funcional en distintos géneros musicales. Capaz de adaptarse con facilidad a diversas funciones en la interpretación, en la creación artística, conjugando el movimiento y el sonido en su ejecución. Universalizar la marca Cosmos Maracas como referente genérico del instrumento. Está genial. Está genial. La idea está genial. Desde el punto de vista incluso de mercadeo ahora, ¿qué se te ha ocurrido? Por ejemplo, ¿le has llevado a algunos músicos específicos, particulares, gente que tú admires, que desees que tenga cerca? ¿Cuál ha sido ese feedback? ¿Quién está usando las maracas? Cuento un poquito de mi historia. Yo viví seis años en Venezuela. Soy percusionista, o quizás fui, pero lo sigo haciendo porque es mi familia, Un Solo Pueblo, Ismael Querales, mi esposa Amanda Querales, hija de fundadores, Jesús Querales, fundador también. Me adentré en ese mundo y estuve seis años girando con ellos, tocando, estando con los cultores, con los referentes. Y bueno, aprendí muchísimo del instrumento, de los géneros musicales, ya sé, el joropo oriental, el tuyero, el llanero, le digo llanero porque soy argentino, llanero. Entonces, y hace seis años que nos vinimos para acá, y bueno, la idea es un poco, digamos, yo me estoy promocionando por las redes, por Instagram, y hay un maraquero, que es mi gran maestro, mi gran referente, que es un hermano que se llama Manuel Alejandro Arrangel. Sí, claro. Es un maraquero, de verdad, y guitarrista, excepcional, en el cual él vio esta creación y puso en su tienda virtual las Cosmos Maracas como una nueva generación de maracas. Entonces, las pueden conseguir en su página, como también me pueden escribir al Instagram, y bueno, y enlazamos, y estoy ahí, estoy armando la página web, o sabes lo que es, armar una marca. Poco a poco. Es como todo emprendimiento, también un ensayo y error, ojo, además, así es, como dicen los emprendedores siempre, me incluyo en esa lista, porque también lo soy, es tu primer gran mercado, tu nicho natural, es tu entorno. Entonces, bueno, me imagino que estás primero saturando ese entorno, digamos, ¿no? Así es, así. Menos mal que en Buenos Aires o en Argentina, en líneas generales, también tienes bastantes venezolanos, tienes dos posibilidades ayer. Hay cantidad infinita, estuve hace poquito en el Buenos Aires, celebra Venezuela, y conocí mucha gente, bueno, me enlacé con la gente de Somos Ficus, que gracias a ellos, quizás nos conocemos, también tengo una amiga que me está ayudando en la comunicación, en la estrategia, que es colega tuya, que se llama Roraima Albornoz, que bueno, me está ayudando muchísimo en emprender esto, y un compendio de amistades que me ayudan en el diseño, uno, viste, empieza a abordar esas áreas que desconoce, y bueno, y se fue plasmando, en el transcurso de dos años, logré hacer mi logo, el elevator pitch, el claim, que es sonido en movimiento, y darle forma a esta creación, que de verdad es para sanar a la gente, la idea es que pueda jugar, que se pueda desarrollar, y bueno, que es un instrumento profesional, también, lúdico, infantil, que tenga todas esas categorías, incluso para, para que luce un chamán, sabes, como históricamente ha sido, y sea sanador también, es que los pueblos originarios, lo usaban como, para entrar en contacto con su deidad, desde su cosmovisión, o sea, es por eso que también un poco le puse, al emprendimiento cosmos, que tiene que ver con eso, la maraca americana, que tiene esa potencia, y aparte es un mundo, es una pelota, con sus células adentro, que estoy desarrollando también, como un método de enseñanza, de dualidad, si se quiere, que el instrumento tiene un sonido agudo, que es cuando la maraca suena en orden, que cosmos quiere decir orden en griego, y lo opuesto, el desorden, es el caos, y es el sonido grave del instrumento, que vendría a ser el escobilleo, entonces, entre el cosmos, y el caos, hay infinitas posibilidades creativas, sin duda, para desarrollar, hacer transferencias, de ritmos, de percusión, a la maraca, aparece el malabar, ¿no? creación divina, yo te felicito, realmente, te hago muy, muy contento, además me encanta, que estás cerca, de gente muy querida, ya me mencionabas a Roraima, tengo años, que no la veo, y sobre todo, Angélica Mendoza, quien amo, con lo que le compasión, así es, que entiendo, que también está allí, muy divina, que bueno, nos enlazó, así es, así es, muchísimas gracias, muy amable, por estos minutos, gracias por Jesús, gracias por el espacio, y bueno, saludos a todas, los oyentes, y me pueden seguir, por las redes, Instagram, y TikTok, que lo estoy empezando a activar, todavía no soy muy tiktokero, soy de otra generación, pero estoy entrando, poco a poco, pero por Instagram, me pueden localizar, gracias Jesús, a ti, a ti, Gastón Aleph, con nosotros, de Cosmos Maracas, Somos tu voz, como Jesús, a ti.